En tierra firme, nada que dudar Aunque te digan acabado, no hagas caso Y adelante nadie irá por el fin Uno entre mil yo ganaré Y cuesta arriba la partida El pueblo de la mitad El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás si es mejor yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como una marea Uno entre mil yo ganaré Y cuesta arriba la partida El pueblo de la mitad Tú no acabas de entender esa música ligera Que llena de felicidad Las vices ardes de tormenta Grito al aire mi canción jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mis secretos Tu solda yo me mató Si estás en tierra, nada que dudar Aunque te digan fracasado, sigue sin parar Hasta que suene la campana Tiene la campana Y menos a ti que a ninguna a la partida del juego de la vida, de esta vida, uno entre mil y otro un padre, uno entre mil y otro un padre. Gracias.